...perelinando por ni un pibe, menos por la droga. Va a tocar los lugares de mayor dolor de nuestra patria. Ahí donde la patria nuestra se desangra por la droga en tantos pibes y pibas. Pero también con la esperanza de visitar un montón de comunidades organizadas que no se resignan a creer que la cosa es así, sino que trabajan, que se organizan, que abren oportunidades concretas para transformar la realidad. Y esta peregrinación providencialmente coincide también con los 10 años del Papa Francisco en marzo, cuando va a terminar la peregrinación. Y nos invita a hacer un modo nuevo de iglesia. Iglesia en salida, iglesia en la calle, iglesia hospital de campaña, iglesia que da la vida por los demás, iglesia pobre para los pobres. Porque hay modo de vivir, ¿verdad? Hay gente que mira y sigue de largo, o que no mira, o que elige no mirar, o que elige lavarse las manos, y gente que mira los problemas de frente, se hace cargo y hace algo para transformar la realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!